de lo que esperábamos. Años atrás nos preguntábamos quiénes éramos, niños que respondían con su nombre. Hoy, como jóvenes nos preguntamos, ¿qué haremos con lo que somos? ¿Salvaremos otras vidas? ¿Arriesgaríamos las nuestras? ¿Nos atreveríamos a conocer el mundo y lo que hay en él? Algunos lo harán con el reino de las letras, los que fueron buenos en matemáticas lo harán con sus números y métricas, otros con sus sonidos, pinceles y pasos. Cada uno tiene algo que lograr y que ser bueno. La sociedad necesita de todos, científicos, médicos, astrónomos, bailarines, ingenieros y maestros, pero ante todo, buenas personas, correctas en sus pensamientos y acciones. Agradecemos inmensamente al colegio por brindarnos la oportunidad de explorar las ciencias y las artes, así como sembrarnos la semilla de conocimiento que transformaremos en grandes decisiones. La cita de John Stuart Mill puede ilustrar mejor lo que la institución ha reflejado en la promoción de bachilleres en 2019. No hay medio de averiguar lo que un individuo es capaz de hacer sino dejándole que pruebe y el individuo no puede ser reemplazado por otro individuo en lo que toca resolver sobre la propia vida, el propio destino y la felicidad propia. La institución educativa ha quitado de nuestros ojos las ventas de la ignorancia acomodada y ha permitido que contemplemos la realidad de manera crítica, consciente de nuestras acciones y las de los demás. Nos demostró que podemos dar más de lo que pensamos. Nos ventó a superarnos como seres humanos, en valores y conocimientos. Nos enseñó a ser responsables por el futuro. Sobre todo, nos armó con los mejores consejos y experiencias para la vida que se aproxima, que es más real, más dura y diversa, a veces tornándose sin sentido o sin lógica alguna. Admiro el alto trabajo que cada maestro se propone, las clases innovadoras y sus metodologías bien pensadas. Es de gran valor que su mente esté siempre dispuesta a expandir su sabiduría y la responsabilidad de cultivar en nuestro exterior a un ciudadano íntegro que pueda expresarse, defenderse y ser profesional en un día. Todos debemos reconocer que la tarea del maestro no es fácil. Justamente es su dificultad la que demuestra sus maravillosos resultados y la trascendencia que tiene en esta sociedad marchita por la corrupción, la violencia y la injusticia. Estoy seguro que para muchos maestros su profesión produce una satisfacción inexplicable, una sensación de haber cumplido consigo mismo y con el bienestar común, porque la educación es la clave para convertir lo que te rodea en oportunidades. Y aunque exagere, es el mejor activo contra flagelos como la identidad social, la pobreza y la violencia. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron vida. Esto es el arte de vivir bien, Aristóteles. Sin subestimar la crianza y el significado de la familia, pienso que la institución educativa merece un significado ser parte. Para muchos se convierte en otro lugar, un lugar al que llegan escapando de la realidad que les atormenta, pero que pronto se debe afrontar, porque así como la familia, el colegio ha cumplido su labor, nos ofreció las herramientas para ser más fuertes en carácter y pensamiento.